Flash informativo, el4tv.com.ar Un policía retirado mató a su pareja adelante de su hija de tan solo 13 años de edad estamos hablando de Davil Caldarelli de 47 efectivo retirado de la policía bonaerense discutió con su esposa ya Janina de tan solo 48 años de edad le disparó con su pistola calibre 9 en la puerta de su vivienda la mujer falleció en el hospital de Ezeiza obviamente que conmoción en Tristán Suárez el AUFI está a cargo obviamente de la fiscal María González está obviamente como una causa femicidio perpetua para este hombre obviamente policía retirado bonaerense vive en Tristán Suárez se mató adelante de su hija de tan solo 13 años esta información exclusiva de último momento que acaba de llegar al 4tv.com.ar la noticia al instante Flash informativo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!